Saludos, seguimos avanzando con más música en las grabaciones en vivo Saludos a mi compa Edgar, a mi compa Paco en las cámaras Compa Barba, asignamos Algo diferentito que tenemos, algo en el estilo de reggae Para que vean con mi amiga Fanny que nos está acompañando La cuarta edición dice más o menos, échale el compabito, vamos ¡Hey! ¿Dónde está mi gente que le gusta fumar? ¿Dónde está mi gente que le gusta rolar? ¿Dónde está mi gente that likes to get high? Hasta que se sientan bien up in the sky I just wanna smoke, smoke, smoke all day I wanna fly, fly, fly away I just wanna smoke, smoke, smoke all day Till all the pain, pain goes away, away Cuando nos forjamos, nos escapamos Nuestros problemas desaparecen Entras a otra dimensión Donde no hay nada, nada que te estreses I just wanna smoke, smoke, smoke all day I wanna fly, 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 fly away I just wanna smoke, smoke, smoke all day Till all the pain, pain goes away, away Eh, 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 eh ¡Tres de los compachos! ¡Tres de los compachos! En esta vida nada es fácil Pero con Mari todo es mejor Hace que mi mente se despeje Que me tranquilice y ya no hay dolor I just wanna smoke, smoke, smoke all day I wanna fly, fly, fly away I just wanna smoke, smoke, smoke all day Till all the pain, pain goes away, away Cuando me siento en las nubes No hay nada mejor que este sentir Esta planta une todo el mundo So raise your hand if you wanna smoke with me I just wanna smoke, smoke, smoke all day I wanna fly, fly, fly away I just wanna smoke, smoke, smoke all day Till all the pain, pain goes away, away Till all the pain, pain goes away, away I just wanna smoke, smoke all day I just wanna smoke, smoke all day ¿Me quedó?